En picada de 4 o 5 segundos, bastante distinto a nada que hubiera vivido antes en un avión. Y bueno, esa caída en ese momento, en esos segundos, algunas personas estaban suspendidas en el aire y el avión estaba oscuro porque también era de noche y la mayoría de los pasajeros venían durmiendo y bueno, cuando finalmente terminó de caer, se sintió como un choque, como un golpe, como si hubiéramos chocado contra algo, se sintió como un golpe brusco y aquellos que estaban en el aire cayeron al piso o encima de otros asientos. ¿Qué pensaste tú, Claudio? Ya te dije.